Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, atentos a las tristes noticias de Mayra Gómez-Kem la mítica presentadora estrella del 1-2-3, ha recibido la alta tras ser ingresada por una caída en el programa de Son Sol y Sonega, digamos que han tratado el tema, han hablado con ella y Mayra ha confesado cosas terribles, ha dicho que estuvo más de 20 horas en el suelo la presentadora también contó como su vecina le echó de menos y llamó a los bomberos son varias horas las que atraviesa de angustia y dolor hasta que finalmente llega la ambulancia y es trasladada de urgencia al hospital, imaginaros el susto de todos o los bomberos al ver que era Mayra Gómez-Kem recordemos que Mayra ha decidido ya no dar más entrevistas ni más actos públicos debido a que quiere que la recuerden como era antes, ahora se siente muy mayor y además desde que no está su marido se siente también un poco sola la pesadilla de Mayra siempre está presente porque encima durante el ingreso hospitalario le roban el bolso con todas sus pertenencias esa misma noche canceló todas las tarjetas o sea, imaginaos, imaginaos el gran susto vosotros que pensáis de Mayra, por favor darle like a este vídeo como homenaje dejar mensajes bonitos y desde aquí desearle todo lo mejor a Mayra Gómez-Kem nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!